Por las mañanas despierto, abro los ojos, me siento vivo Feliz por lo que hago y orgulloso porque sigo Pienso y digo, que hice para merecerme esto Tengo todo lo que quiero pero creo que a peso Tengo que superarme, me he quedado donde voy Tengo que estar orgulloso de llamarme un b-boy Escribo en mi libreta lo que suelo ver, la neta Una realidad que ojalá no fuera cierta Las cosas que pasan a diario en el planeta Tierra Estoy cansado, ya de ver tanta gente sin conciencia Que influyen en el rap y ponen en mal su nombre Con paciencia, nosotros mantendremos esto B-boys de verdad que se alzan por supuesto Somos pintores, grafiteros por supuesto Odio la falsedad que quiere acabar con esto Nosotros somos reales y no podrán detenernos Por más que lo intenten, siempre nos mantendremos Intenten tacharnos peleles Mejor arrepiéntanse que iremos por ustedes Traten de superarnos y si pueden mis respetos Porque hay que darle honor a quien de verdad tiene talento Intenten detenernos con sus amenazas Aunque puertos correteen, seguiré rayando casas Con mi raza, de hip hoperos al ataque Que con estas armas, no podrá haber contraataque Hay los soles listos para poder pintar paredes Se trata de algo sencillo, de respetar lo que creemos No te enredes, que va dedicado a ustedes Que no comprenden, que lo llevamos en la sangre Si quieren lo que tenemos, primero tendrán que matarnos Ajá, tendrán que matarnos Antes de que comiencemos a levantarnos Para evitar superarnos Así comienzo, con la fuerza de un convoy ¿Cómo es que lo hago? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿A dónde voy? Ya llegó el bad boy, narrándolo de hoy Las cosas del ayer, las cosas por hacer Por lo pronto, con la frente para enfrente Derribando al oponente competente Y es que es mi mente enferma que el micrófono gobierna Con la locura, vago sobre esta cultura No creas que son las drogas o algún otro componente El respeto que he ganado fue tomando a los chapetes Sin necesidad de cuentes Los momentos en mi mente, que se guardan para siempre De riñas y balaceras Catilleros en los techos y otros más en las aceras Es mi rap el que naufraga Contagiando cráneos como claga Y es que el dos arsiclamo es la alianza Listo es para la amenaza Que mi rap se escuchará en todas las masas Dejando a ensisnudos, micrófonos desnudos En tan solos segundos, es tan simple ver Como el tiempo se esfuma, con el fluido de mi pluma Relato así que escucha, mira lo que ves Y busca lo que halles, haces la vida en las calles Fría como la nieve, caliente como el fuego Es el juego que acrecenta el ego Luego vienen los fracasos, derrotas y rechazos Luego cuando tienes todo, observas la mirada Que te dicen no eres nada, solo una niña solafada Con un pie en lo firme y el otro en el lodo Me podría pasar toda la tarde contándote todo Comencé desde el drenaje, pasando por malos viajes Entre barrio y barrio, yo siempre fiel e indiferente Referente a lo que cueste, peleando por un gran título Entre los MCs, aquí ya está escrito mi capítulo Versículo de incrédulos, sin escrúpulos Alto habitáculo, sin sentido de expresión Caminé por calles, avenidas de Torreón Me tome con tipos que me llamaron el campeón Yo solo un soldado, dondado, entregado a mis creyentes